En nuestro primer video, El origen de los duendes, relatábamos un poco de ciertas características que los definen como tal y que también los hay de diferentes clases, amigables y duendes malignos pero esto nos llevó a una serie de cuestionamientos y algunos de ustedes nos hicieron saber sus preguntas y este día queremos llevar algunas respuestas y también, como lo decíamos en el primer video, compartir historias reales de los duendes la primera pregunta que nos hacen, ¿qué tan peligrosos son los duendes? y bueno, aunque también existen duendes malvados, capaces de hacerle daño a los humanos si estos los enojan, por ese motivo es conveniente evitar ofenderlos por ejemplo, dudando de su existencia, de sus poderes o burlándose de su apariencia mucho cuidado amigos con hacer este tipo de cosas, si en algún momento usted llega a enfrentarse con un duende la siguiente pregunta es, ¿qué significa tener un duende en casa? según declaraciones de especialistas en estos temas, es tu símbolo interior de que eres uno con la tierra y que son seres elementales que como nosotros, evolucionan y pueden ser inocentes, traviesos y a veces imitan las conductas humanas otra de las preguntas que todos nos hemos hecho, ¿qué es lo que odian los duendes? como lo explicábamos en la respuesta anterior, los duendes tienden a tener ciertas características humanas así es que, algunos duendes odian los gritos, las amenazas, los golpes y las mentiras podemos intentar atraerlos con música tranquila y en especial, música clásica en la que suene el sonido de una flauta así es que sí, usted pensaba atraerlos con reggaetón, los hará enfadar ellos tienen muy buen gusto musical ¿cómo saber si un duende es bueno o malo? según la historia, no hay duendes como tal, catalogados como buenos o malos depende mucho de la religión, se les llaman de diferentes maneras en noruega, les llaman trolls en irlanda, le peruchan en México, maluxes los duendes son famosos por ser traviesos les gustan los lugares ordenados, los dulces y sobre todo, los hogares donde no hay peleas o mentiras esto según algunos investigadores con respecto a este tema pero como lo dijimos antes sin embargo, existen personas que han tenido experiencias negativas con dichos hombrecillos y esta es la historia que comparte un usuario de internet el cual ha titulado a su experiencia el duende maldito y la relata de la siguiente manera cierta vez, yo cursaba el segundo año de secundaria un compañero mío llamado Marco lo noté preocupado y al salir al receso le pregunté el por qué de su preocupación él, con mucha dificultad me contó lo que había ocurrido en su casa por la noche anterior me contó que siendo las 11.40 de la noche se encontraba realizando un trabajo de evaluación mientras su familia había salido a una fiesta con una tía pasó el tiempo y se sentía fatigado así que decidió ir a la cocina al cual accedía saliendo por el patio entonces, al prender la luz aseguró ver a un pequeño duende de tez verde y ya con una avanzada edad al mirarlo Marco salió corriendo de la cocina encerrándose en su cuarto y por la preocupación no pudo dormir pero con la fatiga del trabajo finalmente se durmió tiempo después se despertó ya que lo había despertado un golpe en su cara y cuál fuera su sorpresa que era el duende quien le estaba pegando golpes en la cara salió corriendo de su casa y fue a dormir con su tía que vivía muy cerca yo, ignorando toda esta historia surrealista me eché a reír y lo dejé con otros compañeros después, yo ya en mi casa y de noche me cepillé los dientes y me acosté en mi cama recordando lo que me dijo mi compañero y me sentí incómodo por él quizá le había molestado mi reacción aunque seguía pensando que eran fantasías de Marco y de repente me despertó como si me hubiese caído algo en la cara cuál fuera mi sorpresa que al prender la luz era el duende que me había descrito mi compañero yo no podía gritar pues me quedé paralizado por el susto y él aprovechó y con unas grandes garras comenzó a arañarme al final empecé a gritar y salí corriendo de allí fui al cuarto de mis padres y les conté lo que había sucedido con cierto nerviosismo ellos por supuesto no me creyeron y pensaron que el gato de la casa me había arañado no me creyeron así que volví a mi cuarto vigilando si el duende estaba o no entré a mi cuarto despacio y me metí en la cama pero no pude dormir y toda la noche me pasé despierto con temor que fuera a aparecer otra vez al día siguiente pedí por favor para un sacerdote a bendecir mi casa y así fue hoy en día sigo sin poder dormir tranquilamente pues todas las noches oigo como grita suplicando que lo deje entrar pues el sacerdote me dio un amuleto que al duende le impidió entrar este es un hecho real y no deseo que a nadie le pase comparte un usuario el cual prefirió mantener su nombre en anónimo no sabemos si por temor a la represalia que podría ocasionar con este duende una de tantas historias que las personas expresan pero está en usted si creer o no recuerde si en algún momento se encuentra con un duende trate de ser lo más respetuoso posible de lo contrario podría haberse envuelto en algo como lo que comparte este desdichado usuario recuerde si quiere que sigamos hablando de este tema puede comentarnos o escribirme al instagram me encuentran como fanita dj cuénteme sus experiencias con lo paranormal y si usted cree que existen este tipo de criaturas y si no pues lo dejo a su criterio un abrazo adictos a lo paranormal nos vemos en el próximo video con lo paranormal con lo paranormal Gracias.